Vamos a invitar, tiene que igualar, ¿listo? Pucha, que no iguales la gente, no sé, ¿qué hará de vos? No sé. Vamos a ver, suéltalo, T.J. Guacala. Oye, si eres Michael, yo soy Michael. Sí. Ahora, ¿qué mierda vamos a ir? Ah, yo soy Michael, ¿verdad? No te mates, pues no te mates, Michael. La peor de Michael, ¿verdad? Ya, ya voy a ser Michael. Sigue la música, señora. Acción. Señora, ¿eso no me has hecho grabar? ¿En serio? Señores, mañana vuelvan, ya vamos a estar bailando. ¡Voy a mi casa hoy! ¡Puro de...! ¡A la hueva! ¡Puro de eso toca! ¡Puro de eso toca! ¡A la hueva! No sabía de tristeza Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Te conocí Mi la vida con dolor Yo te llamo muy feliz Aunque con tu infopuador Y muy tarde Comprendí Que no te debía más llamar Hoy que ahora pienso en ti Yo mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Por ya vivir salidas con No te siento muy feliz Aunque con tu infopuador Y muy tarde Comprendí Que no te debía más Yo me confío Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí 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 Gracias.